¡Suscríbete al canal! Vamos a hacer una cosa que os voy a enseñar ahora y es que me voy a perfil, mi perfil. Como podéis ver sale sin rango y ya tengo la maestría suficiente como para subir de rango. Para subir de rango, os vais a mi perfil, miráis si tenéis todos los puntos completos, que os tiene que salir aquí cero. Entonces tenéis que ir a subir de rango. Entonces dice, esta clasificación para el siguiente rango, si fallas tendrás que volver a clasificarte para la prueba. Entonces le dijimos que sí. La primera, si no recuerdo mal, es la del arco. Y como habéis visto, el arco se me da bien. No sé cómo, pero se me da bien. En Minecraft no. Minecraft de momento no, pero soy un patata. Vale, es de arco este. Buah, creo que me he buggeado un poco con ese pilar. Vale, quitamos el casco y fuera. Ay no, que se está muerto. Vale, tenemos que eliminar a ese. ¿Qué me pasa hoy? Es que me choco con estas cosas y no veo. Vale, oleada dos. Son varias oleadas, pero no creo que queden mucho. Ahí en uno. Ahí, mejor. Este habrá que matarlo porque te dispara varios a la vez. Si no vigilas... Fuera, tira para allá. Vale, un hombro en la cabeza. Ahí está. Y ahí otra vez. Ay no, me he quitado el gorro. Ahí sí. No sé si podemos subir aquí. Sí. Oleada tres. Pero no oigo... Vale, ahí está. No puede ser. Hay que matar a ese. Ese hay que matarlo. Este hay que matarlo. En estas pruebas no puedes usar vuestras habilidades para nada. O sea, es solo el arco. Bueno, la primera. La siguiente creo que es solo... Cuerpo, cuerpo o kunais. No me acuerdo. Lo que no podéis morir porque si no tendréis que repetirla. Y la liaréis un poco. Porque hasta poder volverla a hacer tenéis que rellenar otra vez la barra de maestría. Creo que era. O eso, o esperar un día. No me acuerdo cómo era. No. Que solo puedo usar el arco. Hacia atrás. Hombre, esto va bien para entrenar. Pero como es para subir de rango. Uy, me he cargado dos. Vale, esto quiere decir que ya se ha acabado. Me siento. Y ya hemos subido el primer rango. Vale. Ahora tenemos que esperar los segundos que pone ahí abajo. Pero bien, ¿no? Este es el primero que es con el arco. Después creo que es con lo kunais. Y después con el palo. Ah, si veis que el palo está en llamas. Es lo que le pusimos en el anterior capítulo. Que es el mod de magma. Otra vez. Eh, no sé qué le pasa hoy. Pero hoy al ordenador de a bordo. O a Ordis, como le queráis llamar. Eh, no para repetirse. Le hemos puesto esto de aquí. Impacto de magma. Entonces tiene esto. Y claro, a los infectados poniéndole tóxico como que va a ser que no. Así que vamos a por la misión. Y no vamos a tardar más. Eh, mercurio. Qué novedad. M Prime. Defensa. Tenemos que defender una bomba. Suena raro, pero tenemos que defender una bomba. Vale. Vamos allá. Nos vamos al planeta. Por si alguien pregunta. No puedo mover la cámara. Vamos a intentar usar una bomba de casca de bomba para destruir todas las traces que se han infestido aquí. La bomba va a llevar tiempo para armarla. Protéctela hasta que esté listo para detonación. Antes de llegar, vamos a coger todo esto. Si oyes ruidos raros es que mis padres deben estar con la persiana o algo. Vale. Estas son por oleadas. Tengo que aguantar 5 oleadas y seguramente me iré. Porque yo solo no creo que llegue a las 10. Y están viniendo por los dos lados, ¿verdad? Sí. Vale. Vamos a empezar a matar. No. No, 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 no. Yo me puedo escapar con el mag porque puedo el escudo que sale... O sea, la barra de vida de la bomba que está en la izquierda. Hay una barra de energía que es el escudo de la bomba. Después tiene una barra de vida. La barra del escudo se la puedo subir con una de mis habilidades. Entonces ahí me puedo escapar por los pelos. Y está este echando baba. A ver... ¿Quién queda? Vale. Vamos a esperar. También podría esperar a que vinieran todos y usar el cuarto. Pero prefiero guardarme lo del escudo para que no me destruyan la bomba. Que para lo demás. Esta, si la hacéis en compañía con más jugadores, es una burrada. A ver. Porque podéis durar más oleadas y os pueden dar más cosas buenas. Con cinco rondas solo no ganáis gran cosa. Os lo aseguro. Pero claro, estando yo solo es un poco más difícil. Vamos a ver que aquí hay una golpeándolo. Lo mejor es quedarse aquí, porque estoy solo. Vale, me han puesto veneno a ver si se acaba. Vale. A empezar la siguiente ronda, ¿no? Vamos ahí a disparar un poco. Se acaba de esquivarme ahí. De una forma muy extraña. Vale, por aquí. No. Vale, ese se ha muerto. Porque se acaba de tirar él solo. Aceleración fatal. No sé qué es ese mod. Ahora lo miraré. Parece interesante. Me han tirado. Ahí está. Vale. Ese. Ay, matarlo. Ya. Y vamos a coger esto. Cogemos esto y volvemos. Vale, aquí hay más energía, pero no creo que la necesité. Vale, aquí hay una de energía y hay otro. Puedo esperar a que se reúnan muchos alrededor de la bomba. Y usar mi habilidad fuerte. Vale, aquí vienen unos cuantos. Vamos a esperar. Y usamos el puerto. Vale. Ahí está. Es que también era mi misión secundaria, por así decirlo. Y como veis ya tengo otra vez casi todas las habilidades activas. Por el mero hecho de haber dejado estas bolas de energía aquí. Ahora voy a volver donde está la bomba. Que están atacándolo por detrás. Y ya está. Y ya tenemos la energía recargada y he hecho la secundaria sin perder energía. Aquí se pueden hacer muchas estrategias. Así que cada uno usa la que puede en ese momento. Me pone que se aproximan, pero... Ah, vale, aquí. Como van cambiando de dirección. Vale. Ah, no. Me faltan seis oleadas. Así que no son cinco. Espero poder aguantarlas. Yo solo, claro. Eh, no te muevas. Y tú tampoco, que te veo. Vale. Vamos. Esta es más de usar el palo... Porque, claro, al tener lo de... Lo de quemar a los infectados... Y a todo lo que le demos, pues... Oh, Trabuco. Un esparascopeta. Tengo un arco. No, cal que me lances el brazo. Vale. Vale. Eh. Pero no me líes, Lotus. Que me estaban viniendo a atacar mientras yo te escuchaba. Tengo que esperar esas cinco oleadas restantes. A poco a poco cada vez vienen más. Bueno, voy a estar atacando por el otro lado. Vamos. Vamos, 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 vamos. Madre mía lo que viene por ahí. Pero seguro que por el otro lado ya me están atacando, ¿verdad? Bueno. No, ataques a la bomba. No. Me acaba de dar una cosa rara. Bueno, 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 bueno. Que viene este corriendo. Cáete por ahí. Oh, no se ha caído. ¿Quién queda? Vale. Uf. Venga. Que quedan pocas oleadas ya. Qué silencio. Más incómodo. No se oye nada. O sea, no sé a dónde vienen. ¿A dónde vais? Todos fuera. Vamos a coger toda la energía que hay por aquí en el suelo. Como hemos hecho antes. Eh, no. Aquí ya palo limpio. La habilidad cuatro otra vez la tengo puesta. Porque, ¿veis? Mato. Dejo las balas de energía. Y cuando ya hay por al menos cuatro balas de energía azules es cuando uso el cuatro. Entonces cojo las cuatro balas de energía y vuelvo a tener toda la energía completa. Y así alternamos entre cuerpo a cuerpo y las habilidades. El arco, a ver, lo podría usar. Lo que pasa es que... Yo solo... Es un poco jugársela para que te rompan la bomba. Ya sé que parece que es difícil que rompan la bomba. Pero no lo es. Os digo yo que no lo es. No. Tirar hacia allí. Vale, hay otra bola de energía. ¿Aquí detrás hay una? No. Ah, mira. Munición de... De arco creo que era. No veo nada. Seguramente vosotros tampoco. Hay una cosa verde ahí que me está haciendo daño. Anda, ¿y este? No empiezan a jugármela. En ir en varias direcciones. O tirarme una de dos también puede ser. ¿Dónde está? Oye, no toques la bomba. Vale, hay tres. O sea, dos rondas. Con un poco más se refiere a dos rondas. Vale, vienen por allí. ¿Y por aquí vienen? No, no vienen. Vamos a esperar a que vengan todos. Vale, están todos, todos, todos. Sí. Pues hala. Igual va a tener las cuatro bolas de energía, por así decirlo. Eh, veo un mod. Quiero coger el mod. Muerte rápida. Ah, es del centinela. El centinela no puedo tener aún, así que... No me sirve de mucho. Vamos a ver. Eh. Vamos, 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 vamos. Madre mía, la demunición de todas las armas que no tengo. Mira. Y este atacando la... Ay, no, veneno. Vale, la última ronda. Bueno, oleada. Vamos a esperar a que estén todos. Ahí hay que se tiran. Me parece que no voy a esperar mucho, ¿eh? No, no. Hala. Esperar otra vez. Y así hasta que vengan. Tengo que vigilar por detrás, pero ya está. No. Esos ruidos es que está... Está... Hay tormenta. No, no está lloviendo aún, pero se está acercando la tormenta poco a poco y... Y creo que va a caer fuerte. Lo malo de mi internet es que con ta que llueve, se va al internet. No sé qué pasa, se va al internet. Vale. Hemos acabado la misión. Vale. Perfecto. Tenemos dos mensajes. Y tenemos esto que me lo voy a mirar. Ahora en un momento. Vale. Mensaje. Vale. Vale. Vale, 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 vale. Hemos acabado otra aventura. Y ahora lo que voy a hacer... Vale. Os habéis dado cuenta de dónde estamos, ¿no? Vale. Esto... Si no recuerdo mal, es el vacío. Estamos aquí. Nos acaban de desbloquear el vacío. Pero de momento aún no voy a ir. Quiero ir un momento aquí porque... Lo que me acaban de dar es el plano de la espada de calor. Acá necesitamos un sensor neuronal, circuitos... Bueno, diferentes materiales. Pero lo que quiero hacer primero es aprovisionarme. Porque no puedo estar así. El compañero leal, que es el cubro, no lo voy a quitar. Piel de diamante... Tampoco... Punto de presión. Este sí que lo vamos a mejorar. Y lo quiero mejorar... Con estos de aquí. Los de centinela, como no tengo de momento... Los puedo quitar porque te dan un montón. Durante el juego te dan... Cadenencia de tiro... El HQ. Esto es en la escopeta, así que no tengo escopeta. Impacto de magma es el que tengo puesto. Y... Gatillo veloz... Ahora que digo... Voy a cancelar la fusión. Porque casi la lío. Vamos a subir este. En un momento. Ay, este era el de Cadenencia. Pero claro, es un rifle. Yo no tengo rifle. Y Trabuco es la escopeta. Vale. Y mejoramos al rango 2... El impacto de magma. Perfecto. Es que así vamos limpiando el inventario de mods. Porque se llena mucho. Bueno. Orbis está hoy un poco... Un poquito. Ahora en teoría aquí... No nos deja abrir ninguno más. Como podéis ver. Hemos hecho este y este. Lo que... Si no, me acuerdo. Es haciendo misiones o subiendo de nivel. Vale. Esto no es lo que busco. Vale. Pues vamos a hacer... Misiones. Este hemos dicho que no podíamos. ¿No? No. El vacío. Vamos a ir al exterminio de Oro. En la facción Orokin. Vale. Respiro hondo. Básicamente porque sé lo difícil que es este sitio. Y no sé a qué nivel estoy. Acabo de entrar sin saber mi nivel. Muy bien. Vale. Tenemos esa nave. Es muy bonito. La nave es preciosa. 160 enemigos. No sé si habrá corte. Vale. Estamos a un nivel... Bueno, 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 bueno. Me he ido aquí yo solo. Lo que podemos hacer... Es matarlos... Sigilosamente. O no. Qué bien. Pasa palo limpio. Como siempre. Ahora. No puede ser. Está el que cura. ¿Veis esas líneas azules? Pues esa cosa cura a los enemigos. No puede ser. Que me ha quitado el escudo. ¿Quién me ha hecho...? No, ven aquí. Ven aquí. No, un artillero. No. Sí, un artillero pesado encima. No. Vamos, vamos, vamos. El 1. Bueno. Más que el 1, el pretal 2 sin querer. Pero eso es bueno porque me ha aumentado la... Vale, eso. Lo vamos. Esper. No te escapes. Bien. Ya no os curáis, ¿eh? Hombre. Solo llevo 10 de 160. A ver, vamos a subir. Vale. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Es otro artillero, ¿verdad? Eh, estaba aquí, el enemigo. A ver. Justo un enemigo, pasar por aquí. Esto se rompe. Vale, matamos a este. Ven aquí, que te voy a dar pa'l pelo. Esta misión, no sé si se hará muy pesada. Vale, esa abajo. Porque, claro. Es de matar 160 enemigos. Pero bueno, siempre está bien en cámara. No sé cuánto era el vídeo entonces. Pero puede ser interesante lo que nos van a dar aquí. Ya que lo hemos desbloqueado. A ver, no cae que me tires la cuerda y vení. Si sabes que puedo llegar hasta aquí. A ver, si eso es un infectado. Sí, es que en este... En este lugar... Hay infectados. Si no hay infectados, mezclados. Y cooperan entre ellos. O sea, no se infectan unos a otros. Y al mismo tiempo me atacan a mí. Así que... Estos son Grineer. Aquellos son de la facción de los robots. Y me estoy quedando sin escudo. No. Escudo, 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 escudo. Ah, esto no es... No... Ahí. Ahí dices. ¿Por qué su...? Bueno, 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 bueno. No. Ya me he pegado el laserazo. No me... Ahora. Ah, un respiro. El respiro lo hacemos cogiendo esto. Y continuamos. Hay que vigilar mucho en esta nave. Ahora que me he acordado. Tienes que fijaros muy bien. En que hay unos... Vale, no. Hay unos botones en el suelo que activan unas trampas llamadas esferas de la muerte. Son esferas que tienen la vida de echar tanto láser como... Hacer como una especie de onda expansiva. Entonces hay que vigilar porque te baja la vida muy rápido en esas trampas. Creo que es aquí. Míralo. Uno menos. Si muevo mucho la cámara es normal, o sea... Estoy ahí pegando a la gente. Esto congela. ¿Veis? Entonces vas lento. Con que... Hay que vigilar porque eso que hace el suelo... También hay enemigos que te lo pueden hacer. Bueno, aquí hay uno que se cae al agua. Ahí. Ahí está. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!